La profesora de nosotros de cálculo nos habló sobre los libros y yo realmente personal me puse muy contenta. Yo le dije, profe, qué bueno, porque es que antes no habíamos podido tener una posibilidad así de tener unos libros y podernos llevárnoslos a la casa. Lo primero que pensamos fue, esto nos va a servir muchísimo para nuestras pruebas CIFES. Así que pues en lo personal yo dije, apenas me los den, yo me voy a dejar comer esos libros. La familia está compuesta por cuatro niños, ya mi señora, mi hija Ashley Natalia. está en el grado 11, Harvey Andrés está en el grado 8, Chiari B está en el grado quinto y Carlos Alberto que está en el grado 1. Nuestros estudiantes son niños de bajos recursos económicos, estamos en zona marginal, comuna 12 del distrito de Buenaventura. En nuestra institución solamente le pedimos a ellos dicionario de inglés, dicionario español y la Biblia que no le faltara en cualquier casa, porque ellos no tienen dinero para comprar libros caros. Antes de la llegada de los testos, el año pasado lo que hacía era manejar mucha copia. Entonces yo les decía a los muchachos, muchachos, cada vez que toquen matemáticas debemos traer los 100% de la copia. A veces tendríamos el problema de que había estudiantes que no traían los 100 pesos. Entonces hoy garantizamos que todos los niños están inmersos en ese proceso. Y de todas maneras le estamos ayudando al padre de familia, porque esos 100 pesos pueden servir para otras cosas diferentes. Como esos libros están bien articulados, con proyectos y todo, vamos a desarrollar ese trabajo tanto en el aula de clase, como ellos se los van a llevar sus libros a la casa, también van a tener el tiempo para estudiar. Si la profesora nos deja un tema, digamos como una tarea, y nosotros nos llevamos el libro y allá podemos ir adelantando las clases. No tenemos que estar acá viniendonos a pie para sacar las fotocopias o buscarla en internet, porque ella está casi todo en el libro. Teniendo este libro en casa, entonces yo puedo evitarme esas cosas, puedo evitar tener que pagar copias, puedo evitar tener que movilizarme tanto, entonces yo solamente llego a mi casa, abro mi libro y encuentro mi conocimiento. La cartilla docente es algo muy asertivo, porque eso nos permite preparar con mayor eficaz nuestras clases para nuestras niñas. Los libros nos traen unas guías y nos dan las pautas metodológicas como yo le debo llegar al estudiante. Los libros son muy importantes porque están muy acordes con las debilidades que tienen nuestros estudiantes, entonces lo que nos piden las pruebas a ver va muy relacionado con los textos que nos obsequiaron. Cuando miraba el libro de matemáticas me daba cuenta que todo el contenido que trae es prácticamente lo que nos van a preguntar en las pruebas a ver. Si tengo material pedagógico al alcance, entonces puedo hacer que mi conocimiento sea mejor, que mis oportunidades sean mejor y pues que mi vida entera sea mejor, claro. Lo mejor que yo encuentro en los libros es que podemos encontrar enseñanzas y podemos encontrar lo que no sabemos. Estos textos son muy importantes, tras que son gratuitos los instructores deben aprovecharlo al máximo, aprovecharlo al máximo y también los estudiantes también deben de aprovecharlos porque ahí está todo lo que ellos necesitan para el estudio. Los libros los aportó el Ministerio de Educación, cosa que agradecemos inmensamente porque es algo que nos estamos ahorrando los padres. Yo me imagino trabajando en la Corte Internacional de Justicia. Me encantaría hacer eso y pues eso es lo que yo pienso hacer. No quiero ejercer eso, creo que no estaría satisfecha si no lo hiciera.